Por primera vez el canal 2 presenta el desfile colombiano en Nueva York con la participación de la colombiana Miss Universo Paulina Vega la cónsul colombiana María Isabel Nieto el alcalde de New York Vilde Blasio el grupo Canela de Cali y más de 30 mil colombianos en un espectáculo que llegará a ustedes a través del canal 2 Invita Consulado de Colombia en Nueva York Patrocina Corporación Cívica Daniel Guilar Secán Grupo Multisectorial Periódico Inmigrantes News Megahome Group le refinancia su vivienda en los Estados Unidos Produce Canal 2, el canal de nuestra gente